Talía 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 Aunque no sea lo que siento Esta noche extraño mi invitación Creo que puedo caer en una tensión contigo No me esperaba que me sube su corazón Ciento mil cosas por mí, ciento mil cosas Entiende que es de esta noche Solamente pienso aquí desde esta noche Pero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres Amor ¿Quién te quieres desde esta noche? Solamente pienso aquí desde esta noche Pero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Entonces dice que no quiero dar Y yo siempre enamorarme De todos los sueños Soy yo que le enamora, baby Cuando yo te recibo siempre dale A mi corazón si te va a cuidarte Quiero cuidarte de mis cosas Si vas a darme con las que va a darte las canciones Que sorprenderme mejor Si te pienses en mí Quiero que seas feliz Y ya sufrí, que la vida ha sufrido Que todavía así no lo que creo a mí Y ya sufrí, que la vida ha sufrido Y ya sufrí, que la vida ha sufrido Aunque no sea lo que siento Y ya sufrí, que la vida ha sufrido Y ya sufrí Y yo de ti Chau de ti Y yo de ti Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Illuminate que De tengo Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Gracias.